Sí, ya estamos, ya estamos. Creo que hoy hicimos un poquito lo que veníamos entrenando para allá de ese partido, un poquito de plata parada y creo que estamos bien, esperemos ir a hacer un buen partido. ¿Cómo lo ve al plantel Profe? Bien, bien, estamos bien, estamos bárbaros, el equipo cada vez viene mejor. No nos olvidemos que es un equipo nuevo, un equipo nuevo que no se hace de un día para otro, pero estamos bien, estamos tranquilos. Esperemos que la gente que estemos llevando y que pongamos que esté a la altura del partido. Bien, Profe, ¿qué opinas del llevado? Hoy es siempre complicado, ¿no? Es complicado en la cancha, sabemos que no es nada fácil, pero bueno, sabemos y somos conscientes que nosotros le tenemos que dar las mejores armas a los jugadores como para poder sumar unidades. Y, Profe, sin duda hay que ser inteligentes a la hora de jugar allá, ¿no? Sí, sí, yo creo que uno cuando va a la altura se tiene que cuidar más con la pelota, tratar de no perderla y más que nada que no lo haga el mal parado, porque vos sabés que es complicado el regreso, pero bueno, creo que hemos trabajado bien, analizando bien el partido, el rival, y ojalá Dios quiera, te voy a repetir, que hagamos un buen partido. Profe, algunas bajas, ¿no? En el caso de Caicedo, por ejemplo, que no hace parte. Sí, Caicedo, Bruno, que más sentimos Bruno por ahí, que los dos, ¿no? Pero Bruno, por el tiempo que va a tener de recuperación, o sea, Caicedo tiene una contratura fuerte, no lo queremos llevar para no romperlo y después de tenerlo parado 20 o 21 días, así que bueno, preferiría tenerlo parado dos o tres días y no 20 o 21. Profe, va a ser importante sumar de visitantes, luego vienen dos partidos en condiciones locales. Sí, sí, ojalá que podamos sumar, podemos sumar, sabemos y somos conscientes que lo tocó una zona difícil y complicada, pero no es que, no me quejé en el inicio, tampoco me voy a quejar, sabemos y somos conscientes que tenemos que jugar con todo, tratar de ir analizando partidos tras partidos, hoy el partido más importante, el día de mañana. Bien, Profe, seguramente tranquilidad a los jugadores, porque esto recién empieza, ¿no? Sí, sí, estamos bien, estamos bien, te voy a repetir, no se hace un equipo de un día para otro, no te olvidé que son prácticamente un equipo nuevo, pero vamos bien, estamos contentos, conformes, porque realmente están agarrando rápidamente lo que uno quiere. ¿Los días definen el planteo? Sí, sí, ya está todo definido, no hay ningún problema, esperemos que no pase nada hasta mañana y que pongamos a la gente con la que venimos entrenando. Profe. 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 Gracias.